Hola, soy el Dr. Julián Sagredo y hoy tenemos la segunda parte de nuestra investigación sobre el origen del cristianismo. Y debo de confesar que hasta el día de ayer yo no conocía al Dr. Yogari Puyol. Yogari es una persona extraordinaria que fue sacerdote católico, pero se dedicó a estudiar las fuentes de la Biblia con seriedad hasta encontrar de dónde vienen y lo tiene agarrado realmente con los pelos en la mano. Tiene todas las pruebas de de dónde vienen los textos bíblicos. Es increíble realmente el trabajo de Yogari. El origen de algunos conceptos principales de la Biblia que hay que pensar que la Biblia tiene una especie de ADN, de un código y de lo que se trata es de ir buscando los genes que le dan origen. Y no están todos en un solo lugar, están en varios lugares y están mezclados, no están en el mismo orden, pero son exactamente los mismos genes y eso es lo importante. Y bueno, es un plagio de otros trabajos anteriores. Por lo tanto, los personajes de la Biblia, todos son personajes literarios, no son personajes reales. Y están basados en otros textos más antiguos, algunos miles de años atrás. Bueno, es muy interesante que nuestro experto Yogari Puyol, lo que lo hizo poder llegar a las claves es que él aprendió, se volvió experto en escritura demótica. La escritura demótica es un tipo de escritura que existía en Egipto y que dice el sistema de escritura demótico es mixto, ideográfico y consonántico. Y tuvo un lapso de uso que va desde el 600 antes de la era hasta el siglo V. Después del cambio de era, el sentido de la escritura es de derecha a izquierda, entonces se escribe así como el árabe, de izquierda a derecha. Y tiene letras como nuestro alfabeto y también está mezclado con ideogramas. Bueno, aquí está más o menos donde se utilizaba el lenguaje ideográfico. El lugar más importante que vamos a localizar es Memphis. Memphis hay unas, está la ciudad de Saqqara, aquí al lado de Memphis, muchas pirámides, muchos templos. Y un conjunto de sacerdotes judíos que luego fueron helenizados, o sea que adquirieron cultura griega. Porque hay que recordar que Egipto primero fue conquistado por Alejandro Magno, que tenía cultura griega, aunque eran macedonios, tenían cultura griega. A través de haberse vuelto experto en este tipo de escritura, Yogari Puyol pudo encontrar las fuentes de de dónde viene la Biblia porque él tiene acceso directo a los escritos más antiguos de la Biblia que están escritos en griego. Él no es experto al 100 en griego, sabe mucho griego, pero él se basa en los resultados de otros expertos que analizan los textos en griego y él analiza los textos egipcios. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? No sabíamos de dónde venía la Biblia. Es muy interesante saber que los textos egipcios de la cultura egipcia, los mitos egipcios se han escondido mucho tiempo en la historia. Y apenas hace poco menos de 200 años que hemos tenido acceso a reencontrar los papiros, a poder ver estos textos nuevamente, a encontrar estas historias muy antiguas. Afortunadamente el papiro es un objeto biológico, por lo cual se le pueden hacer estudios de cuánto tiempo tiene y se ha datado perfectamente todo. Estamos hablando de textos que tienen miles de años contra textos que fueron del siglo primero. La Biblia más antigua que se conoce es un pedacito muy parecido a este, que tal vez sea este, pero no lo sé. Creo que este es de piedra, pero es un pedacito que vamos a ver de uno de los del Nuevo Testamento, de uno de los libros del Nuevo Testamento, que es del año 130, por lo que Yogari Puyol también dice que la Biblia se habría formado después de la guerra en Jerusalén de Vespasiano y de Tito, exactamente la misma historia que estábamos contando ayer. La Biblia habría sido producto de esta guerra judía, porque antes de la guerra nos cuenta Yogari que había dos grupos de judíos, los que decían que se tenían que unir con Roma y los que decían que tenían que pelear contra Roma. Y precisamente al haber perdido contra Roma, pues en realidad seguimos en las mismas, porque sigue habiendo estos dos grupos. Sin embargo, el grupo que sí se unió a Roma, pues se mezcló, porque se volvieron cristianos y de alguna manera se mezclaron con la cultura romana, mientras que los otros judíos que no habrían aceptado a la cultura romana, seguirían separados y habrían formado toda esta cultura rabínica, que tampoco es tan antigua. Bueno, este es el tipo de escritura demótica. El demótico fue el único sistema de escritura nativo de uso general en Egipto. El nombre demótico proviene del antiguo griego demótica, popular, y se refiere claramente a sus funciones oculares para escribir la lengua egipcia. O sea, era una especie de escritura popular, aunque que hubiera personas que supieran leer y escribir en esa época, no era de lo más normal. Eran personas que tenían cierta posición y cierta educación. Igual que el hierático, el demótico fue confinado para ser usado en papiros y ostracas, y mantuvo la tradición de escritura en línea horizontal con orientación de derecha a izquierda. En otros aspectos es un sistema independiente que a duras penas se le reconoce como descendiente del hierático. Es un sistema muy cursivo, casi desprovisto de iconicidad y repleto de ligaduras, abriviaturas y otras peculiaridades. Se parece a como escribe mi mamá, lo que la hace muy difícil de leer y virtualmente imposible de transcribir, con cierto nivel de inteligibilidad al jeroglífico original. Muy bien, bueno, lo que es interesante es que les voy a presentar, este no es, este es el presentador del programa, ahorita van a ver quién es Yogari Puyol, se los voy a presentar al doctor Yogari Puyol, él fue sacerdote católico, también estudió psicoanálisis, es experto en la lengua, en la escritura demótica, y es sin lugar a duda el descubridor oficial de los orígenes del cristianismo, porque Joseph Advil nos ofrece una teoría y muchas conjeturas, lo que nos ofrece Yogari Puyol son las pruebas directas. Entonces Yogari se tardó muchos años, decenas de años, hizo una tesis doctoral, lo que hizo Yogari es que al haber aprendido a entender el egipcio, llegó con su maestro en la Universidad de Estrasburgo, él es catalán, llegó con su maestro en la Universidad de Estrasburgo, una universidad muy, muy católica, pero al estar tan cercana a Alemania, también tiene cierta tradición científica, eso es algo muy interesante, cómo se va mezclando la cultura dogmática con la científica, y logra sacar nuevos conocimientos, él llegó con su asesor y le dijo, mire, resulta que hay textos en Egipto, que explican todo esto que está escrito aquí, y su asesor lo vio y dijo, wow, o sea, yo no sabía nada de esto, y dice que su asesor lo apoyó para desarrollar toda la teoría, se parece mucho a lo que yo viví también en Suiza, pero con matemáticas, de que yo llegué con mi asesor y le dije, mire, yo conozco unas funciones que en teoría pueden hacer eso que usted quiere, pero no son eso que usted me está diciendo, son otras cosas, me dijo, perfecto, mira, desarrollalo, me lo muestras, y él al final me ayudó a desarrollarlo junto conmigo, me dijo, mira, te voy a ayudar a escribirlo mejor, y lo hicimos los dos, son historias fantásticas realmente, de cómo los seres humanos, cuando no tenemos una intención oscura, una mala, digamos, ganas de manipular, o de hacer ganar a algún lado, nos unimos para encontrar el conocimiento, entonces les voy a presentar al doctor Yogari Puyol, son 22 minutos, vamos a comentar un poco, y a mostrar algunas imágenes, pero esto es realmente una bomba de conocimiento, lo anunciábamos al inicio de Tierra de Sueños, que nos íbamos a retrotraer al siglo I, y nos íbamos a ir a aquel imperio romano, para conocer un poquito quién fue Filón de Alejandría, y lo vamos a hacer en el día de hoy, con nuestro siguiente invitado, él es el doctor Yogari Puyol, exégeta, teólogo por la Universidad de Estrasburgo, experto en textos. Eso de exégeta quiere decir que son los que interpretan los textos de la Biblia. ...textos bíblicos y egipcios, escritor y autor de esta obra, Contraflaco, de ediciones La Tempestad. Doctor Yogari Puyol, muy buenas noches. Contraflaco sería un libro que escribió Filón, y lo estudió Yogari. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí con nosotros, y que nos explique exactamente Filón de Alejandría, quién fue este personaje. Ese Filón de Alejandría fue un personaje muy importante, pero que no fue aceptado ni por los griegos, ni por los judíos. Él era un hombre de Alejandría, era judío, pero era un hombre de cultura griega, lo que se llaman los helenistas. Y entonces, una gran producción literaria, un hombre que hizo los escritos refiriéndose al Antiguo Testamento, y hablando de una forma, digamos, simbólica, y por lo tanto, no era una exégeta, sino que era un hombre que explicaba, desde el punto de vista espiritual, todo lo que contenía el Antiguo Testamento. ¿En ese Imperio Romano exactamente este hombre a qué se dedicaba, qué es lo que hacía, cuál era su profesión? Bueno, es que estamos en un momento muy importante de la historia, porque estamos en el momento en que los judíos se dividen en dos clases. Unos, que son los judíos que están en contra de Roma, que luego veremos al final, el año 70, pues la Gran Guerra, y los judíos que estaban en Alejandría, que eran pro-romanos. Y Filón de Alejandría, nosotros lo conocemos por Filón, pero él no tenía ese nombre, sino que tenía el nombre romano, y además el nombre de Calígula, Cayo Julio Filón. Y no solamente él, sino toda la familia. Su hermano era un hombre muy rico, porque... ¿Él llegó a ser gobernador? No, no, no. Aquí, de la familia, salió otro personaje muy importante, que era su sobrino, que llegó a ser el único general romano. O sea, y se llamaba Tiberio Julio Alexander. Que sí, o sea, tenemos esa familia. Y bueno, y este escrito... Entonces resulta que los primeros judeo-helénicos, que estaban a favor de Roma, no fue Josefo Flavio. Fueron los seguidores de Filón. Fue Filón mismo, el inventor de los conceptos cristianos. Su familia y sus seguidores estaban a favor de Roma antes de que Josefo hiciera esta traición a su ejército y se pasara del lado de los romanos. Pues escribió muchos libros, y uno de ellos es este que estamos hoy comentando, que es el Contraflaco. Un libro que escribió entonces Filón de Alejandría. Filón de Alejandría. Contraflaco, que es exactamente, ¿quién fue Flaco? Flaco, pues fue el gobernador, el año treinta y tantos, pues Roma lo envió a Alejandría y era el dueño absoluto, un gobernador, pues era todo, militar y todo. Pero este gobernador flaco, pues fue nombrado en tiempo de Tiberio, pero luego Tiberio, pues desapareció y vino en su lugar Calígula. Y aquí, pues las cosas no fueron bien y entonces allí había los griegos que estaban a favor, también tratando, pues en contra de los judíos de Alejandría y empezaron, pues ese gran exterminio, poco a poco, pues Flaco empezó a, primeramente a detenerlos, molestarlos y luego a crucificarlos. O sea que, ¿es la persecución? fue un pogromo muy importante y entonces Filón de Alejandría, esta familia, pues denunció, denunció esas barbaridades, esas torturas que hacía, pues Flaco y entonces se fue a Roma. Exactamente, este libro tuyo, Contra Flaco, Yogari, ¿qué es lo que aporta como novedoso, por ejemplo, para conocer bien a Filón de Alejandría y conocer la época romana? Bueno, pues que aquí estamos en el momento del nacimiento del Nuevo Testamento y claro, para mí, como yo he estado, pues bueno, estudiando ya mucho tiempo en mi tesis doctoral las fuentes egipcias del Nuevo Testamento, este libro aporta, pues, un gran aporte en el sentido de que explica San Pablo, o sea, ¿habla de San Pablo? No es que hable de San Pablo, sino que los discípulos, Filón de Alejandría murió en el año 50 y entonces, más tarde, pues, tenemos unos escritos que nos hablan de la figura de San Pablo y todo el mundo conoce, pues, muchas cosas de él y sus escritos, dos cosas distintas, ¿no? Y, bueno, pues entonces, lo que sabemos de él, de San Pablo, que están los hechos de los apóstoles, pues, está copiado, casi palabra por palabra, la vida de San Pablo está copiada de Flaco. los dos, pues... O sea que San... O sea que Pablo no existió, era lo que les decía yo ayer, o sea, no hay pruebas ni de las iglesias cristianas de... del... del... del año, digamos, treinta y tantos hasta el cien, no hay nada. Y resulta que toda la historia de San Pablo, de Pablo, es copiada de la historia de... de este Flaco. ¿Va a conocer a San Pablo? No, no, es que Flaco es un constructo literario, no ha existido... ¿Qué es un constructo? Y dice también, Flaco, también fue una... fue un... un personaje literario, el tal Flaco tampoco existió, entonces, Pablo es una construcción literaria copiada de Flaco, que es otra construcción literaria, que es copiado de otro lugar que vamos a ver al final, que es una historia muy bonita de donde copiaron todo. Sí, un constructo literario significa eso, buscar una serie de elementos, pero esto solamente lo saben hacer los grandes autores, tenemos los ejemplos pues de... las obras literarias pues de... Ulises, por ejemplo, está fabricado, es un constructo literario, no ha existido Ulises, pero Homero, pues en fin, Homero ha copiado todos aquí, yo creo que tenemos que tener en cuenta una fuente literaria importantísima que es el Náufrago, el Náufrago es un cuento egipcio del año menos 1800, y este, este libro está muy, muy bien escrito y este libro ha influenciado a muchísimos autores, uno de ellos pues era Homero, los estudios, o sea que, primero tenemos, el libro de Jonás está copiado del Náufrago, y luego, el Filón de Alejandría conocía muy bien el Náufrago, y la historia de Flaco pues es una historia que está basada en el espíritu de ese naufragio, de ese hombre Náufrago que llega a una isla, y entonces allí se encuentra con el Señor de la Isla, y es el momento en que, en ese encuentro, pues cae de bruces, y entonces el Señor de la Isla le dice que tiene que estar en aquella isla hasta que haya transformado su vida espiritual, hasta que sea dueño de sí mismo, y esto ha pasado precisamente en lo que todo el mundo conoce de esa famosa caída del caballo, que no existió el caballo, pero que está copiado exactamente de eso, o sea que Pablo en ese gran momento en que se encuentra a Jesús, esto es un plagio extraordinario de lo que le ocurre a ese náufrago ante el Señor de la Isla. Una cosa sería... Bueno, este Yogari se va directo a la yugular porque tiene a este conductor que lo está presionando, resulta que Yogari lo que logró es encontrar la fuente primaria de la Biblia, y esto es un tesoro de investigación porque además no es un invento, es que él buscó todos los libros que conocemos, todos los papiros que conocemos y encontró el más antiguo de donde se fueron copiando los demás. Ese náufrago que vamos a escuchar la historia al final es una historia que contiene todos los elementos de la Biblia, todos, todas las ideas que contiene la Biblia en un cuento relativamente pequeño, muy poderoso y dice Yogari que bueno de lo primero que se puede localizar es que toda la aventura de Pablo con Jesús porque a Pablo se le aparece Jesús y tiene conversaciones con Jesús es igualito que lo que le pasa al náufrago con un Dios que se encuentra en una isla. reproducir o copiar el momento histórico o la literatura y otra cosa es decir que San Pablo por ejemplo no existió porque a día de hoy si somos católicos casi en un 90% se lo debemos a San Pablo. Bueno, pero claro si somos cristianos lo tenemos que deber a los sacerdotes de Serapis, los sacerdotes judíos que después de la muerte de Cielón de Alejandría se fueron a ese monasterio de Sácara y tenemos muchos testimonios de que fueron ellos precisamente los que hicieron el Nuevo Testamento una de las pruebas que yo creo que es muy interesante Sacerdotes de Serapis como el de la foto que llevaban la estrella incluso en... Sí, estos sacerdotes de Serapis pues ¿qué ocurre con ellos? con ellos esos judíos pues eran los que teniendo muy presente la gran literatura de su maestro que era Filón pues empezaron a crear unos personajes y San Pablo ¿cómo sabemos que fueron ellos ese gran digamos estímulo que tenemos es porque tenemos unos documentos que se han encontrado que se llaman los documentos del tiempo de los Ptolomeos y allí pues se explica algo muy interesante de que estos sacerdotes en ese monasterio tenían para los peregrinos tenían unos albergues esos albergues se llaman en griego catálima y es precisamente aquí la clave cuando leemos en el Nuevo Testamento que María y José el nacimiento pues ocurrió que se fueron a Belén y allí el albergue estaba ocupado y entonces pues aquí tenemos la única prueba histórica de un albergue muy concreto en ese en ese en ese monasterio y además lo siguiente el Jesús cerebró la Eucaristía en en ese catálima o sea en ese albergue mismo ¿por qué? porque los sacerdotes de Serapis allí tenían en ese gran monasterio eso un albergue para los peregrinos y unas salas para recibir a unas cenas etcétera etcétera o sea que tenemos esto y además bueno según tu criterio el haber copiado el haber utilizado el simbolismo por ejemplo pues la caída del caballo que tuvo San Pablo cuando tuvo la revelación de Dios o el haber utilizado por ejemplo ese simbolismo con otras formas literarias de estos sacerdotes de Serapis sacerdotes judíos perdería un poco la esencia de quien fue San Pablo entonces es curioso como el conductor se está traumatizando al ver la verdad y al ver como su intuición le dice oye es que o sea Yogari lo que buscó es de dónde salen los textos y yo lo que tengo es un dogma y entonces se empieza a traumatizar que tuviéramos esto que ya es mucho porque una de las cosas luego pasamos a la doctrina en la doctrina tenemos algo muy importante que es lo que le dijo este señor de la isla que tenía que tener ese dominio de sí mismo y esto ha pasado se llama encratismo y esto ha pasado en el Nuevo Testamento en el momento en que Pablo pues se encuentra detenido y viene Félix que es también un representante romano un gobernador y entonces allí tienen una discusión y Félix le dice bueno todo lo que estás diciendo es muy interesante y Pablo le dice mira nos vemos ya nos hemos visto varias veces pero tienes que entender algo muy importante que es eso ser dueño de ti mismo y entonces Félix dijo mira no estoy para estas cosas o sea que no solamente digamos hechos que podríamos decir cinematográficos de imágenes sino que hay un contenido muy importante que es lo que está en las epístolas de San Pablo San Pablo por ejemplo es la única persona que habla de Jesús pero de una forma muy rara ¿por qué? porque solamente habla de un nacido de mujer hijo de hombre y esto que los exégetas que no han leído que no saben egiptología dicen bueno esto se encuentra en el libro de Daniel pero es que el libro de Daniel está copiado de la gran profecía de Nefertí la profecía de Nefertí habla de eso después de un caos muy grande vendrá lo que luego se haya llamado el Mesías vendrá un hombre nacido de mujer y hijo de hombre esto es fundamental pero claro si no se conoce esa profecía de Nefertí nos quedamos en el libro de Daniel es muy probable que por fíjense o sea es muy interesante ¿no? frases que parecen muy absurdas como esa de un hijo de mujer perdón un nacido de mujer hijo de hombre lo que hizo Yogari es que detecta las frases literales así aquí dice esto ¿no? en egipcio así palabra por palabra y la busca en griego y la encuentra ¿no? y dice mira o sea se la copiaron igualita y distintas frases que no tienen sentido o sea tú hablar de de que Jesús es un hijo de mujer perdón un nacido de mujer hijo de hombre pues así somos todos ¿no? pero es una frase absurda que es una marca y esa la va encontrando en otros lugares pero así muchísimas más y la historia completa con toda la genética de la historia de cómo se presenta la historia por ejemplo los escribas las personas que escribieron los textos sagrados por ejemplo utilizaran de forma simbólica pasajes que ya se habían leído que ya la gente ya conocía un poco pues para ilustrar evidentemente el momento la situación pero eso no significa ni quita tampoco la potestad ni el poderío ni la grandeza que hayan podido tener personajes tan relevantes como San Pablo por ejemplo bueno pero claro es que solamente tenemos papeles o tenemos información por ejemplo es muy curioso San Pablo no habla nunca de Judas no habla nunca de Judas ¿qué quieres decir? ¿que no lo conoció? no o sea es muy curioso hay aquí una serie de cosas que solamente andamos con textos o sea por ejemplo la idea es lo único que se tiene ¿no? textos antiguos bueno pero vamos a ver si nos quieren hacer decir la cronología que San Pablo la primera a los tesalonicenses escribió por el año 42 o sea Jesús acababa de morir y entonces Pablo escribe a los tesalonicenses y en sus escritos pues ¿cómo es posible que no nombren nunca este hecho tan importante que luego decimos que Judas Judas Iscariote pues fue el traidor pues no no habla nunca de eso además es muy interesante porque en la epístola ¿en ninguna de sus cartas no, no, no habla de Judas? no habla nunca de Judas de lo que ha vivido Jesús el Cristo con una tradición ¿no? habla de Jesús el Cristo como ese personaje pues muy parecido a este señor de la isla o sea que es un personaje muy especial y entonces bueno hay que mirar hay que saber que en aquella época las siete iglesias que se llegaron a fundar estaban todas como en una situación muy extraña muy rara muy peligrosa también los romanos estaban ahí que no los querían los mismos judíos por ejemplo y las iglesias estaban creciendo poco a poco y cada una con sus disputas por ejemplo solamente tenemos noticia de una iglesia no de esas cartas de San Pablo se han encontrado en Oxirrencus o sea nunca las han recibido nadie ha recibido las epístolas de San Pablo nadie son unas construcciones hechas en el año pues 120 pero sí que tenemos solamente en la primera epístola de Pedro se habla de la comunidad que está donde está pues está en Egipto porque habla de os escribimos los cristianos de la comunidad de Babilonia pero Babilonia Babilonia ¿dónde está Babilonia? Babilonia está al lado del Cairo esto es importantísimo bueno es que tampoco es tan relevante lo que dice ahí Yogari para explicarle porque ya lo estuve yo escuchando un rato es que aparte de la Babilonia de Mesopotamia había una ciudad llamada Babilonia al lado del Cairo que es muy importante también porque a veces se refieren a Babilonia y es la ciudad que está en Egipto es importante porque se conocían estaban tan juntas es normal que algo naciera de una es que el nacimiento del cristianismo no hemos hablado nunca de eso pero el nacimiento del cristianismo hay que entenderlo por las asociaciones religiosas egipcias asociaciones religiosas egipcias que existen ok entonces nos dice este Yogari que las asociaciones religiosas egipcias que existían por todo el Mediterráneo desde el norte hasta el desde el norte de África hasta el sur de Europa esas asociaciones religiosas egipcias fueron las que se convirtieron en las iglesias cristianas esto es súper importante y ese si quieres un día podemos hablar concretamente o sea no fueron personas que fueron misioneros y comenzaron pequeñas iglesias fueron iglesias que antes eran otras que eran las iglesias egipcias y se fueron convirtiendo a las cristianas por diseño de estas asociaciones que yo creo que son el núcleo que a partir de aquí empezaron a funcionar por ejemplo lo que estaba diciendo antes de que San Pablo por ejemplo habla de los doce pero no habla nunca no habla nunca de de Judas y con una cosa muy importante en la epístola a los romanos que dice dice él no fue Judas bueno no se dice Judas no fue quien traicionó quien entregó a Jesús quien entregó a Jesús nosotros queremos decimos Judas y San Pablo no dice eso dice en la epístola a los romanos dice claramente el que entregó a su hijo fue Dios Dios entregó a su hijo está en la epístola a los romanos por lo tanto aquí los que estamos trabajando los exégetas que estamos mirando en lupa los textos vamos descubriendo toda una serie de cosas que luego ha sido muy fácil pues inventar ya no digamos María Magdalena y todo lo que sea María Magdalena tampoco según tu criterio tampoco no es y si es y si es que los textos está clarísimo pero en fin entonces Yogari no no es que es así claro pero si nos ponemos así según tu criterio el nuevo testamento es toda una invención el nuevo testamento claro es un invento literario pero el cristiano y se lo dice en su cara le dice mira no te quiero desilusionar pero él fue un sacerdote él es el que más estudió el tema en el mundo tuvo los mejores maestros en Estrasburgo él fue el único que aprendió a entender el egipcio estudió ese tema vea nada más la edad que ya tiene desde joven se dedicó a estudiarlo y no lleva mucho tiempo que tiene las conclusiones completas todos los escritos todas las pruebas y él ya se siente liberado él dice mira yo ya entendí aquí está yo se los muestro y bueno no tengo yo la verdad lo que tengo es estas pruebas entonces pues analícenlas si vean no el organismo sí que existe porque porque se formó a partir de digamos de esa gran espiritualidad de los monjes de Serapis que eran que estaban entroncados con la espiritualidad de Filota Alexandria ¿y qué necesidad tenían los monjes de Serapis por ejemplo de crear un dios extraño o diferente al suyo o crear un Jesús un Cristo como el que conocemos ¿qué necesidad tenían? pero no es nada extraño porque vamos a ver estamos en Egipto hay un dios que es el dios Osiris ¿no? muy bien pero luego por cuestiones políticas vienen Carlomagno y se el sincretismo se apodera de de Egipto y entonces allí pues como de una forma muy normal pues los que están en el poder a Osiris le dan un nombre diferente entonces no no eliminan a Osiris pero lo hacen lo transforman con con Júpiter o sea tenemos un sincretismo estamos en tiempo de los Ptolomeos y entonces ¿qué tenemos? Serapis o sea Serapis es eso y tenemos a Osiris y tenemos a Júpiter claro lo mezclan y entonces viene lo tercero que nos cuesta un poco pero es que los gobernantes lo hacían nosotros tenemos aquí en Ampuria ¿lo tercero qué es? ¿lo tercero qué es? ¿lo tercero qué es? lo tercero es Jesús claro ¿quién se lo inventa entonces? se inventan eso se inventan se inventan a esa figura que es de Serapis que ya es mixta y luego le ponen pues otra dimensión que es esta dimensión que es pues de esa profecía de Nefertí perdóname si los sacerdotes de Serapis ya tenían a su dios que era Osiris y cuando ya ¿lo acabas de decir? no, no, no los sacerdotes de Serapis no existen hasta que Ptolomeo primero funda funda esto y da dinero y templos tenemos Osiris llega a los romanos sincretismo y Osiris se convierte en Júpiter no, no los romanos no los griegos lo acabas de comentar tú no, estamos diciendo estamos los que fundaron esa digamos nueva religión son los Ptolomeos Ptolomeo primero pero eso era el año menos 300 pero luego han pasado una serie de años y llegan los romanos y los romanos y Osiris se convierte en Júpiter lo acabas de comentar tú ahora mismo hace 5 minutos eso lo estoy diciendo en tiempo de los Ptolomeos el sincretismo entre Osiris y Júpiter es Serapis y esto es en tiempo de los Ptolomeos pero ahora pasamos unos cuantos años y son los romanos que invaden que invaden Egipto y entonces allí los judíos para porque hay ese dios se transforma en Júpiter ese dios se transforma en Júpiter el sincretismo ¿no? esto ya está hecho ya está hecho y después se crea ese construcción literario y aparece de Serapis se pasa al Jesús pero ¿qué necesidad había en convertir en crear un nuevo personaje si ya tenían a Serapis? sí porque era muy importante porque estamos en la lucha de los judíos unos contra Roma y como los de Alejandría estaban a favor de Roma que crean un personaje Jesús que es data al César lo que es del César y todas las epístolas empezando por la primera de Pedro y esas epístolas de Pablo todos dicen lo mismo tenéis que obedecer tenéis que obedecer al poder de ahora el poder de ahora es una cuestión política o sea que el cristianismo tiene evidentemente una carga muy importante de la política de los tiempos te seguiremos leyendo porque desde luego constructos literarios claro se han hecho por todos los tiempos eso y los estamos haciendo también a día y a día con novelas que salen al mercado y que utilizamos por ejemplo ahí tenemos la portada de tu libro contra Flaco Filón de Alejandría contra Flaco Flaco que fuese gobernador Filón pues un escritor en su época de gente noble de gente muy puesta en su momento y que una persona que tenía una cultura helenizada y que atacó a Flaco porque era el gobernador romano en aquella época en aquel tiempo bueno bueno pues seguiremos hablando de contra Flaco con el doctor Yogari Puyol como digo exégeta teólogo por la universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos y egipcios escritor de esta obra y autor de contra Flaco ¿cómo va la obra? ¿va bien? a ver genera mucha polémica pero lo voy a explicar para que entiendan cómo va la cosa porque se les empiezan a mezclar las cosas y por andar tratando de defenderse no están escuchando a Yogari entonces se los voy a explicar hay una historia muy antigua egipcia de donde salen todos los elementos que vienen en la Biblia y no es una historia hebrea es una historia egipcia y resulta que todos los pasajes de Pablo cuando habla con Jesús son copia directa de este pasaje que no es bíblico es una historia muy antigua de Egipto que la fueron copiando de distintas maneras está distribuida por la Biblia pero en particular la copió Filón Filón la copió a un personaje que le llamó Flaco primero Filón se la fusiló para hacer su historia sobre Flaco y luego de la historia de Flaco directamente la pasaron a que se convirtiera en Pablo o sea estamos hablando de escritos que fueron copiados lo que nos dice Yogari es que no se puede escribir un libro como la Biblia sin tener a la otra fuente escrita a tu lado no es verbalmente como se escribe la Biblia es con otros libros que se los fusilan ¿por qué? ¿por qué se los fusilan? porque quieren seguir conservando la tradición pero quieren fusionarla con una nueva cultura ¿por qué crean estas nuevas religiones? se los voy a explicar se crean nuevas religiones porque se fusionan culturas por ejemplo cuando llegó Alejandro Magno a Alejandría a tomar Alejandría tuvo que fusionar la religión de los griegos con la de los egipcios y entonces ahí hicieron una ceremonia de unos oráculos donde se aceptaba a través de la religión egipcia a Alejandro Magno y eventualmente surgió el culto a Serapis Serapis sería la mezcla entre Osiris y Júpiter o si quieren Zeus para que todo mundo estuviera contento para que estuvieran contentos los griegos y estuvieran contentos los egipcios y acá de lo que se trata es de mezclar también con lo de los judíos y también con los romanos entonces cuando cuando surge la Biblia es porque los romanos logran conquistarlo todo y entonces necesitan una nueva religión para unificar todo el reino de Roma la Biblia sería esta nueva religión ¿quién la diseñó? pues lo que nos dice Yogari es que los únicos que la pudieron diseñar fueron los discípulos de Filón porque ya traían estas ideas porque llevan fusilándose estos textos de otros textos antiguos varias veces y esa es la prueba directa porque son así algunas partes palabra por palabra y no es de que ay mira aquí me voy a copiar este pedazo de esta historia es que sigue la misma historia exactamente bueno esa es esa es la idea vamos a ver los Saqqara es este lugar donde está esta pirámide de donde se ve que las pirámides pues no estaban hechas con grandes bloques monolíticos sino que ya sabían hacer una especie de cemento el cemento en Roma es muy común y es muy parecido al cemento que usamos hoy en nuestras ciudades el cemento de Egipto era un cemento diferente que estaba hecho con piedra caliza y estos son tabiques de ese tipo de cemento Saqqara es donde estaba este templo de los seguidores de Filón que son los que más probablemente se pusieron a trabajar en la Biblia ahora se pusieron a trabajar después del año 60 o sea está ya está ya determinado con mucha fuerza que Jesús es un personaje literario no 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 es que no se puede comprobar su existencia y mucha filosofía habla de él solo la Biblia habla de él solo la Biblia habla de él entonces no inventen cosas y no hay ninguna prueba de que existiera el cristianismo antes del año 130 y todas las pruebas que hay nos las muestra este Yogari pues la Biblia más antigua es un pedacito chiquito que se conoce que es del año 130 y está escrita en griego no hay Biblias escritas en hebreo todas las Biblias antiguas están escritas en griego una cosa es lo que a uno nos dicen nos cuentan porque son instituciones que nos quieren engañar y otra cosa son las pruebas directas que hay por ahí es cultura egipcia reciclada plagios de historias egipcias y esto corrobora pues toda la línea que se maneja de que serían faraones de Egipto incluso hasta el último hasta cesarión que estarían plasmados en la Biblia de una forma mezclada para que la gente no se dé cuenta de dónde vienen estas cosas sobre la pregunta que me hacía María ayer este resulta que mira María tú me decías que se había podido fusionar este el cristianismo con la religión azteca porque Huitzilopochtli había nacido el mismo día que Jesús mira lo que pasa es que son eventos astronómicos el día más corto del año el día más corto del año es cuando vuelve a nacer el sol porque empieza a ser el día cada vez más corto entonces ellos lo interpretan como que se está muriendo el sol y cuando empieza a ser el día cada vez más grande otra vez el día más corto del año es muy importante porque ese día es cuando vuelve a nacer el sol tanto Jesús es un dios solar como Huitzilopochtli es un dios solar así que siguen las reglas astronómicas es el solsticio de invierno este año el día más corto del año llegó hace rato salió directo solsticio de invierno el día más corto del año el 21 de diciembre entonces no es el 25 ni el 24 es el 21 pero en aquellos tiempos era muy difícil saber qué día era exactamente ahorita tenemos mediciones astronómicas muy precisas y sabemos muy bien la hora bueno recuerden que cuando estaban pequeños inclusive saber la hora exacta uno tenía que ir a una estación de radio especial que te daba la hora era muy difícil poner tu reloj a la hora exacta a veces hasta lo poníamos retrasado para poder hacer ciertas cosas bueno esto es lo que hace que ese día sea la navidad que es el solsticio de invierno el 21 de diciembre muy bien si se fijan el 21 de diciembre no festejamos nada lo cual quiere decir que somos una bola de tontos porque el evento astronómico no nos importa y nos importan inventos que han ido cambiando en el tiempo y no sabemos cómo adaptarlos incluso hay cosas la astrología a veces te dicen que naciste debajo de ciertas estrellas y resulta que eso ya cambió un poco y ya las fechas no se corroboran de cuándo a cuándo uno nace en qué parte del cielo digo proyectado el sol en qué parte del cielo así es vamos a bueno ya vimos esto ya les enseñé aquí sacara les quiero enseñar el templo miren los los templos y este los monasterios que después estos lugares egipcios antiguos se convirtieron en los primeros monasterios cristianos también luego la ciudad fue totalmente abandonada pero aquí es muy probable que trabajaron los equipos que estuvieron diseñando los libros del nuevo testamento comandados desde Roma pues con dinero de Roma porque eran eran judíos pues tal vez no pusieron atención lo suficiente pero lo dijo Yogari eran judíos helenizados que estaban a favor de unirse con Roma ese es el punto principal bueno me cuesta mucho trabajo leer sus largos comentarios y además me sacan del tema les voy a pedir que se concentren en lo que estamos presentando aquí porque lo que estamos presentando aquí no es la idea de alguien es un estudio científico del mayor experto en el tema en el mundo bueno bueno en lugar de pasarles más cosas para no saturarlos yo creo que les voy a a pasar el cuento vamos a escuchar el cuento para que vean el cuento de donde viene la biblia para que reconozcan los elementos este es un cuento que era del año menos tres mil ajá para que vayan entendiendo de qué estamos hablando una cultura muy antigua que trata de sobrevivir cambiando su texto y adaptándolo a las culturas que va conquistando o que va fusionando o con las que inclusive pierde pero que las fusiona para seguir sobreviviendo dijo entonces un compañero excelente queda tranquilo príncipe hemos llegado a casa ha sido cogido el mazo la estaca ha sido golpeada la amarra delantera reposando ya sobre el suelo se dan gracias se glorifica a dios y cada uno abraza a su camarada nuestra tripulación ha vuelto sana y salva sin que haya habido pérdida alguna en nuestro grupo hemos alcanzado el extremo del país de guaguat y hemos sobrepasado la isla de senmut he aquí que volvemos en paz nuestra tierra la hemos alcanzado escúchame príncipe estoy exento de exageración lávate pon agua en tus dedos de manera que puedas responder cuando se dirijan a ti habla el soberano en plena posesión de ti mismo y contesta sin balbucear la boca de un hombre puede salvarlo su palabra puede proporcionarle la indulgencia actúa no obstante como te parezca no es preciso decirlo voy a contarle algo similar que me aconteció a mí mismo cuando yo iba a las minas del soberano bueno ahí acaban de escuchar rápidamente un resumen de la filosofía cristiana muy rápidamente esto de tener el control sobre ti mismo en el cristianismo es uno de los conceptos esenciales incluso lo llevan al nivel de represión de lo que se trataba era de crear esta conciencia en ti mismo lo que la gente llama Dios es esta voz subconsciente que tenemos pero nos estamos hablando nosotros mismos lo que sucede es que cuando tenemos eventos traumáticos esta voz interior se nos desdobla por por el por el trauma y la empezamos a escuchar separada de nuestra voz común es algo que a mí también me ha pasado en eventos traumáticos la voz interior se te desdobla y puedes tener conversaciones contigo mismo como a distintos niveles pero no es exactamente que te está hablando el universo es que te hablas tú mismo pero en distintos niveles de conciencia eso es lo que los egipcios piden que la gente tiene que hacer caso a esta conciencia que uno tiene para llegar a tener control de uno mismo o sea tener conciencia de uno mismo habiendo descendido al gran verde a bordo de un navío de 120 codos de largo por 40 codos de ancho lo ocupaban 120 marinos de la élite de Egipto ya vigilasen el cielo ya vigilasen la tierra su corazón era más resuelto que el de los leones podían predecir una tormenta antes de que llegara y una tempestad antes de que se produjera una tormenta estalló cuando estábamos en el gran verde antes de que pudiéramos alcanzar tierra se continuó navegando pero la tormenta se acentuó levantando una ola de ocho codos un trozo de madera me lo allanó a fuerza de golpes después el navío pereció y de los que a bordo estaban no quedó ni uno solo y fui depositado en una isla por una ola del gran verde pasé tres días solo no teniendo por compañero más que a mi corazón yaciendo inerte bajo el abrigo formado por un árbol alcancé la sombra después estiré las piernas en busca de alguna cosa que llevarme a la boca encontré allí higos y uvas legumbres magníficas de todo tipo miren llegó a una isla que era el paraíso donde no tiene ninguna necesidad donde hay todo donde se le da todo ¿no? fantástica preciosa esto es el cielo ¿no? o sea es un lugar que está ahí fantástico a donde llega y es un lugar perfecto ¿no? antes de Platón antes de las ideas bíblicas frutos del psicomoro sin entalle y otros con entalle y pepinos como si estuvieran cultivados también había allí peces y pájaros nada había que no se encontrar allí me sací entonces y tiré por tierra una parte de estos víveres pues tenía demasiado para llevar después habiendo cogido un palo de fuego encendí una hoguera y ofrecí un holocausto a los dioses entonces escuché el ruido de un trueno supuse que ofreció un holocausto a los dioses sería una ola del gran verde los árboles se agitaban y la tierra tembló cuando descubrí mi rostro me di cuenta de que se trataba de una serpiente que venía avanzando medía treinta codos y su barba sobrepasaba los dos codos sus miembros estaban chapados en oro y sus cejas eran de auténtico lapislázuli avanzaba prudentemente abrió la boca hacia mí en tanto que yo estaba sobre mi vientre ante ella diciéndome quien te ha traído quien te ha traído pequeño quien te ha traído si tardas en decirme quien te ha traído a esta isla haré que te veas reducido a cenizas convertido en algo que no se puede ver más entonces le pregunta le pregunta a este dios que está en esta isla que es una gran serpiente le pregunta ¿qué haces aquí? y eso aparece mucho en la biblia un personaje que se supone que es omnipresente que está en todos lados le pregunta ¿qué haces aquí? como a Adán como Jesús yo respondí tú me hablas y yo no entiendo esto que me dices estoy delante de ti y he perdido el conocimiento entonces me puso en su boca me llevó a su refugio y me depositó sin hacerme daño de manera que estaba sano y salvo sin que me hubiera quitado nada abrió su boca hacia mí en tanto que yo estaba sobre mi vientre delante de ella y entonces me dijo ¿quién te ha traído aquí? ¿quién te ha traído pequeño? ¿quién te ha traído? hasta esta isla del gran verde cuyas dos orillas dan a las olas a esto le respondí con los brazos extendidos ante él diciéndole he aquí que yo bajaba hacia las minas en misión del soberano a bordo de un navío de 120 codos de largo por 40 codos de ancho 120 marinos lo ocupaban la élite de Egipto ya vigilasen el cielo ya vigilasen la tierra su corazón era más resuelto que el de los leones podían anunciar una tormenta antes de que llegara una tempestad antes de que se desencadenara cada uno de ellos rivalizaba con su camarada en bravura y en fuerza y no había ningún inepto entre ellos una tormenta estalló entonces cuando estábamos en el gran verde antes de que hubiéramos alcanzado tierra se continuó navegando pero la tormenta se intensificó levantando una ola de ocho codos una pieza de madera me la allanó a fuerza de golpes luego el navío creció y de los que estaban a bordo no quedó ni uno solo salvo yo y M aquí en tu compañía fui entonces llevado a esta isla por una ola del gran verde gracias por escucharme seguimos con el cuento mañana a las ocho en mi canal no no vamos a seguir ahorita mismo fui entonces llevado a esta isla por una ola del gran verde entonces ella me dijo no temas no temas pequeño no tengas bueno para los que no están poniendo atención un náufrago llega a una isla y allí hay un dios que es una serpiente que está emplumada como Quetzalcóatl y que tiene unos brazos que están cubiertos de oro y esta serpiente le empieza a dar lecciones de pues de superación personal de alguna manera es un lugar paradisíaco donde hay todo es el famoso cielo que después se convirtió pero esta es la versión original del cielo es una isla y la versión original del dios omnipresente que es una serpiente poderosa que está en la isla en esa isla hay todo y está llena de puras cosas buenas es la versión original del cielo estarás mes tras mes hasta que hayas completado cuatro meses en esta isla después vendrá un barco del hogar ocupado por marinos a los que tú conoces volverás con ellos al hogar y morirás en tu ciudad entonces profetiza a la serpiente le dice lo que va a pasar qué afortunado es aquel que puede relatar lo que ha vivido una vez que han pasado los episodios difíciles así pues voy a contarte algo similar a lo que aconteció en esta isla donde yo estaba con mis parientes entre los cuales había niños éramos en total setenta y cinco serpientes entonces la serpiente dice que le va a contar su historia le dice mira yo te voy a contar mi historia tanto mis niños como mis otros congéneres sin mencionarte a una hija de corta edad que había logrado gracias a las oraciones miren le dice yo tenía unos hijos pero uno una de mis hijas me llegó porque yo estaba orando no me llegó por cuestión natural sexual me llegó porque yo hice mis oraciones y me llegó mi hija ese es el verdadero origen del cristianismo como como se siguen estos arquetipos pues los personajes los arquetipos no tiene que ser una serpiente ese no es un arquetipo ese es un personaje el arquetipo es la acción que lleva a cabo no y luego la historia que tienen estas acciones eso es lo importante no aquí hay un ser divino no que obtuvo una hija sin sexo pero no no es una historia que ponga énfasis en que tiene algún valor la virginidad ni que tiene que ser un niño el que nazca es una niña la que nace y nace por cuestión divina una estrella cayó y se quemaron por su causa ello sucedió cuando ahí donde hubo la desgracia había una estrella que cayó una especie de meteorito yo no estaba con ellos se quemaron sin que estuviera en medio de ellos yo creí morir a causa de ellos cuando los encontré en un único montón de cadáveres dice Yogari que esa parte está mal traducida que él la puede leer directamente del egipcio y que en egipcio dice yo morí por ellos cuando los vi en esta desgracia morí por ellos que es esta frase que está con Pablo cuando están los apóstoles y estos libros esa idea no viene pero cuando ya está la historia de Pablo resulta que el estar muriendo por los demás es algo muy importante para el cristianismo dice la serpiente yo morí por ellos cuando los vi en esta desgracia si eres fuerte domina tu corazón acogerás en tu seno a tus hijos abrazarás a tu mujer volverás a ver tu casa y esto vale más que nada volverás al país en que vivías en medio de tus hermanos entonces habiéndome tendido sobre mi vientre toqué con la frente el suelo delante de ella diciéndole hablaré de tu poder al soberano y haré que esté informado de tu grandeza te haré traer perfumes así como incienso de los templos por medio del cual se regocijan todos los dioses contaré lo que ha sucedido en esta isla teniendo presente lo que he visto por obra de tu poder se darán gracias a ti en la ciudad ante los notables de todo el país sacrificaré para ti toros en holocausto en tu honor retorceré el cuello a aves haré que vengan para ti navíos cargados con todos los productos preciosos de Egipto como ha de hacerse para un dios que ama a los hombres en un país lejano que la gente desconoce entonces se rió de mí o mejor de lo que yo había dicho y que consideraba insensato diciéndome no tienes bastante olíbano habiendo nacido como poseedor de resina de terebinto pero en cuanto a mí que soy el príncipe del país del punt el olíbano me pertenece y en cuanto a este perfume jequeno que tú pensabas traer es el producto principal de esta isla por otra parte le está diciendo que la serpiente que ella es el dios porque ella posee todas estas cosas que el otro le puede dar ya las tiene sucederá que cuando hayas abandonado este lugar no volverás a ver esta isla que se habrá transformado en olas o sea la isla era de fantasía era este cielo que luego se convirtió pero al principio era una isla que interesante que al principio este paraíso no estaba en el cielo estaba en una isla entonces este navío otra vez recordándoles esta es una historia miles de años anterior a cualquier historia que viene en la biblia llegó tal como había predicho fui me encaramé a un árbol alto y reconocí a la gente que estaba a bordo entonces marché a anunciar esta noticia a la serpiente pero encontré que ya lo sabía y me dijo vuelve con salud la serpiente es omnipresente pero entonces porque llegó y le preguntó que casi ahí si todo lo sabía la serpiente pero es una serpiente el punto es que es una serpiente que todo lo sabe con salud pequeño a tu casa que vuelvas a ver a tus hijos haz que mi nombre sea bueno en tu ciudad esto es todo lo que reclamo de ti fíjense o sea le estaba diciendo que le iba a hacer sacrificios y le dice la serpiente no lo único que yo te pido es que tú vayas y le hables de mí a todos los demás que es algo que también hace el cristianismo Jesús Jesús les dice miren a mí no me dé nada pero nada más lleven la palabra a los demás entonces me tendí sobre mi vientre con los brazos extendidos ante él y me dio un cargamento que incluía olíbano perfumes colirio negro colas de jirafa una gran porción de resina de terebinto colmillos de marfil perros de caza mandriles babuinos y todo tipo de productos preciosos de calidad cargué todo sobre el navío después cuando me tendí sobre mi vientre para agradecerle me dijo entonces llegarás al hogar en dos meses acogerás en tu seno a tus hijos rejuvenecerás en el país y allí serás enterrado después de esto bajé a la orilla cerca de este navío y llamé a la tripulación que estaba en este barco di gracias sobre la orilla al señor de esta isla e igualmente a aquellos que estaban a bordo nos pusimos entonces en marcha en dirección norte hacia la corte del soberano y llegamos al hogar en dos meses exactamente como ella había dicho fui introducido ante el soberano y le ofrecí estos presentes que había traído de esta isla él me dio las gracias delante de los notables de todo el país y después fui elevado al rango de compañero y gratificado con siervos de su propiedad mírame después de haber tocado tierra después de haber visto lo que he experimentado escúchame pues pues el benéfico para un hombre escuchar pero me respondió no seas ladino amigo mío quien querría andar al despuntar el día agua a un ave que debe ser degollada por la mañana ha venido a término completo desde el comienzo hasta el final conforme a lo que ha sido encontrado escrito en el manuscrito o del escriba hábil de dedos ameno hijo de amení que viva que sea próspero y tenga salud muy bien esa es la historia súper antigua que dio origen a toda la parte de pablo entonces ustedes pueden agarrar esta historia del náufrago ir a volver a leer las epístolas de pablo ir identificando los mismos elementos que hay en esta historia dice maría que también se niega un poco a entender el punto este no no es que el cristianismo incorporó elementos diversos de la filosofía y de diferentes culturas a lo largo del tiempo es que son plagios de esas otras culturas ajá son plagios son construcciones de de personajes ajá o sea yo me voy a construir un nuevo personaje no sé por ejemplo a Kylo Ren ¿no? y entonces agarro y hago una mezcla entre Darth Vader y este y Anakin Skywalker y me armo un muchachito que es malo y que trae una máscara ¿no? igual tú agarras al náufrago y lo transformas agarras a la serpiente y la transformas pero ya no va a ser el mismo personaje va a ser el mismo arquetipo va a ser alguien que no se conoce a sí mismo y que tiene que superarse y que se encuentra un ser superior que lo guía y que le da ciertas pautas lo que es interesante es que ese ser superior que lo guía le dice exactamente lo mismo le dice exactamente lo mismo bueno vamos a ver vamos a seguir oyendo entonces a Yogari porque yo creo que sí les va a costar oírlo varias veces ¿eh? y nos acompaña un invitado muy especial Yogari Pujol que Yogari hemos de decir que es teólogo psicoanalista y es especialista en textos de la Biblia y del Antiguo Egipto en concreto obtuvo su tesis doctoral en Francia sobre las fuentes egipcias del Nuevo Testamento ha participado en diversos congresos internacionales sobre la lengua demótica y bueno ya lleva años investigando los orígenes del cristianismo junto con su esposa Claude Brigitte Karsenac y bueno en concreto nos ha presentado una ponencia sobre Jesús el egipcio de su libro que hemos bueno que él ha presentado hace muy poco era ese una vez Jesús el egipcio y bueno pues Yogari nos hablará un poquito de este libro y de toda esta esta polémia con respecto a Jesús la primera pregunta es a partir de sus estudios sobre el origen del cristianismo ¿cree usted que carece de base histórica? yo creo que la historia está precisamente en unos hombres que pusieron digamos énfasis en hacer crear un personaje histórico pero creado y por lo tanto podríamos decir bueno Yogari que sin duda es el experto más grande del mundo él ha leído todos los textos egipcios no solo este del náufrago hay como 100 de donde sale la biblia completa él es él es experto en cómo se construyó el nuevo testamento él nos dice que sin duda son construcciones literarias todos los personajes todos también los del antiguo pero los del nuevo que es donde él es experto nos dice directamente son construcciones literarias todos los personajes nos situamos en lo que llamamos novela histórica y entonces algunas personas dicen hombre es que en el evangelio salen cosas que son históricas evidentemente que en toda esa novela si la cosa se coloca en Jerusalén Jerusalén ha existido si se habla de un río y si ese ha existido ha existido y si se coloca más o menos dentro de una época histórica del siglo I pues evidentemente que algunas cosas de estas aparecen eso sí o sea que da la sensación de que estamos leyendo algo histórico pero claro pero en todo caso no tenemos evidencia de que existiera un Jesús físico como persona ¿es correcto? sí claro el problema que está siempre en primera línea es saber si Jesús ha existido o no no ha existido pero para mí creo que es es algo al fin y al cabo que da igual o sea que que haya existido una persona que pudiera claro es que a mí me cuesta muchísimo pensar lo que un personaje que yo creo que no ha influido para nada en los evangelios pues que podría haber tenido un papel de protagonismo un señor los evangelios están escritos en el siglo el siglo primero final o sea el año 80 90 100 etcétera y que se hable de un personaje que existió pues hace eso 50 60 dos generaciones antes claro muy bien entonces cuesta muy me cuesta a mí muchísimo hablar de eso de un personaje del cual no tenemos ningún escrito ni tenemos nada o sea que claro es un poco un personaje fantasmagórico por lo tanto la tesis de su libro viene a ser que los evangelios en sí no son creaciones o no son relatos auténticos en función de una historia real sino que es una recreación literaria a partir de textos antiguos egipcios ¿qué pruebas nos puede aportar para demostrar esto? para demostrar primeramente es que claro la gente tendría que comprender que ya cuando leemos en el antiguo testamento personajes como Abraham como Moisés como muchos otros personajes como Jonás por ejemplo estos personajes pues es increíble ver cómo están digamos construidos a partir de otros escritos y de otros personajes por ejemplo Sinuel Egipcio que es un texto egipcio del año digamos menos 1800 que narra la historia de un personaje de la corte real que se va y por miedo pues se va y visita los beduinos etc y la narración que se hace aquí en ese texto es exactamente igual palabra por palabra por este hecho inaudito de que Moisés se va de la corte egipcia y se va también con los beduinos allí a conocer sus dioses etc y bueno o sea que y además también sabemos que los que han hecho el personaje este de Moisés también toman una parte de la historia de Sargón o sea que una amalgama construir un personaje y ya tenían o sea hacían esto ¿cómo construimos un personaje? pues construimos personaje a través de unos primeros testimonios escritos de unos esbozos de un personaje que luego evidentemente se iban amplificando y bueno y dando lugar pues aún cogiendo elementos de un sitio y de otro y también hay que reconocerlo hay una serie de partes partes del Moisés pues que ya no siguen tan tan al pie de la letra de lo que podríamos llamar los documentos escritos sino que forma parte evidentemente de la inventiva y que también son creadores de una serie de cosas pero digamos el personaje central pues es los monjes porque claro ¿quiénes pueden hacer digamos escribir o quiénes pueden ofrecer digamos unos textos son los sacerdotes primeramente porque claro la gente era iletrada no sabían y después también el papel los papiros era caro o sea que no todo el mundo podía hacer esto y por lo tanto siempre había detrás el poder y el religioso y ya está pues entonces en el nuevo testamento pues yo creo que siguen exactamente la misma tradición de inventar de inventar personajes ya está el por ejemplo la gente se acordará de la historia de Jonás de esa historia bueno de ese personaje está copiado de un cuento egipcio del náufrago que es fantástico o sea que luego lo adaptan y evidentemente que transforman algunas cositas pero es que es idéntico es idéntico y aquí en el personaje de Jesús pues nos encontramos con la idea la idea muy importante de que estamos en un momento del siglo I en un momento de guerra de guerra implacable de los judíos de Jerusalén contra Roma y entonces ante este hecho de la primera sublevación judía al año 60 y pico y hasta la destrucción de Jerusalén y luego volver otra vez al año 120 etcétera o sea que Roma estaba ya cansadísima de esos judíos y si surgen como surgieron unos judíos digamos inteligentes o conocedores un poquitín de cómo las cosas iban cambiando pues se aliaron se aliaron a favor de Roma y entonces tenemos la familia de Filón de Alejandría que es muy importante Filón de Alejandría pues este gran escritor judío y su familia su hermano su hermano que era pues muy amigo de los romanos y un hombre de confianza que era pues el hombre que controlaba las aduanas seguramente del dinero etcétera y el hijo de este hermano o sea del pariente ligado al Filón de Alejandría pues fue un joven que se puso inmediatamente a favor del poder romano y este señor pues fue ascendiendo y primeramente fue nombrado pues gobernador luego lo nombraron gobernador de Jerusalén y luego pues llegó a ser general o sea que había toda una serie de personas o de personajes importantes históricos que estaban a favor de Roma y entonces pues claro poder presentar a los judíos que estaban allí en Jerusalén pues rodeados de de los miles de soldados de Vespasiano y de Tiberio etcétera pues claro la gente que bien pensante y luego veremos también que el que fue derrotado que luchaba al principio como es Josefo luego llamado Flavio Flavio por los favores que recibió pues este hombre que comprendió que el tiempo había acabado digamos de una lucha contra Roma pues quisieron dar la vuelta a la historia y y entonces pues se pusieron a favor de Roma y entonces los digamos los que vivían en Alejandría sobre todo los monjes de ese monasterio de Sácara entonces pues siguiendo esa tradición que he dicho de crear un personaje tuvieron una idea genial ya que como en los textos pues se hablaba siempre del Mesías o sea un hombre que traería la paz anunciado pues entonces pensaron crear un personaje así y cogieron pues toda una serie de elementos y sobre todo unos cuentos unos cuentos populares como son el cuento de Sedme 1 y Sedme 2 y en ese caso pues estoy presentando el cuento de Sedme 2 que es toda una serie digamos de muy interesante de la visión del niño Jesús que digamos nace de una forma muy especial y anunciada y anunciada y luego pues esos magos que vienen que todos sabemos en el tiempo de Navidad que vienen los reyes magos pues está copiado clarísimamente de ese cuento egipcio que tiene digamos su valor muy importante dentro de la de la teología egipcia porque representa el enemigo del faraón cosa que ese enemigo lo encontramos siempre en la historia y en Jesús lo encontramos en la forma pues de Judas Judas representa el enemigo el que está en contra del orden del cosmos etcétera y que es ni más ni menos que Osiris que también fue asesinado por su hermano Seth o sea que la historia hay una serie de arquetipos que se repiten constantemente y aquí pues ese personaje de Jesús pues lo crearon a imagen y semejanza de los dioses y los hombres egipcios pero de una forma magistral porque los evangelios no están hechos de una forma digamos una narración simple sino que están hechos con simetrías internas y esto no lo puede hacer cualquiera ¿Puedes explicar exactamente en qué consiste esta técnica? Sí, la técnica de las simetrías internas por ejemplo un ejemplo muy interesante es en el evangelio se dice que Lucas por ejemplo habla de que el nacimiento de Jesús ¿verdad? llegan a Belén y se encuentran con que la posada la posada está llena la posada en griego se traduce por catálima catálima y ese catálima la palabra de esa catálima es interesante porque catalío o sea un poquitín para que la gente lo entienda es en las películas del oeste se ve el salón el salón aquel y hay allí una barra y entonces se lía o sea vienes con el caballo y lo atas y entonces por eso las posadas como venían con los animales que fueran y entonces allí pues lo liaban lo ataban lo ataban y la posada era catálima etcétera pero bien esa posada pues estaba llena y bueno muy bien y entonces Jesús pues ahora diríamos si la posada el hotel está lleno pues el nacimiento fue donde ahora diríamos en el parking pero allí el parking era el sitio de los animales etcétera pues ya está pues es normal muy bien pues esta palabra catálima la volvemos a encontrar la volvemos a encontrar al principio y luego por simetría interna pues aparece otra vez y donde aparece aparece de una manera insospechada ¿por qué? porque entonces la gente sabe que Jesús celebró la Eucaristía la última cena en el cenáculo en el cenáculo ¿verdad? cenáculo no, no, no no, no 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 es en el cenáculo lo hemos traducido en el cenáculo pero la palabra vuelve a aparecer o sea que es en el catálima es aquí está muy acelerado Yogari y está muy bien les quiero explicar un poquito algunos conceptos de las cosas que nos cuenta ¿a qué se dedica Yogari? ¿por qué tiene este gran valor? realmente yo aprecio a Yogari de una manera que sé que puede ser sorprendente pero conforme lo fui viendo ayer ahorita llevo decenas de videos que veo de entrevistas que le hacen y en todas habla de cosas diferentes Yogari a lo que se dedicó para entenderlo bien ¿qué? ¿cuál es el punto de esto? Yogari se dedicó a leer los textos egipcios que se van encontrando o sea desde los últimos 200 años hasta ahora a través de la arqueología se han encontrado textos egipcios muy antiguos que antes no se conocían esos textos antiguos egipcios lo que muestran es que hay historias en Egipto que son idénticas a la de la Biblia pero anteriores y diferentes con un contexto diferente con personajes diferentes pero que es la misma historia con los mismos arquetipos entonces decía por ejemplo Elizabeth no es que no es serpiente exacto o sea en el que tú conoces no es serpiente pero en el original era una serpiente en el que tú conoces ahora por ejemplo es Jesús pero en algún momento esas cosas que hizo Jesús las hizo otro personaje en otra historia y el gran valor que tiene Yogari es que él se ha puesto a traducir del egipcio directamente directamente del egipcio todas estas historias y directamente del griego la Biblia original para ir corroborando palabra por palabra qué partes son plagio y qué partes no inclusive ahorita lo ayuda un equipo de personas que con computadora puede ir checando las frases y las puede ir buscando exactamente para ir cotejando que si son plagios no es que basaran historias son realmente plagios que se van pasando y lo que es interesante es como estas religiones fueron diseñadas y ha sido diseñada la Torah pero fue diseñada por otro tipo de religiosos de tal manera que esas historias egipcias les hacían falta para poder unir a todas estas culturas y las metieron en el Nuevo Testamento es muy interesante lo que nos cuesta nos cuenta Yogari me voy a saltar por acá al azar para mostrarles otro pedacito este todo toda esta entrevista es muy interesante yo creo que otro día la vamos a ver completa Flavio Josefo cuando era un buen Josefo un traidor un traidor miren ahora nos va a contar sobre Flavio Josefo que también Yogari dice que lo más probable es que haya sido Flavio Josefo el que impulsó la creación de la Biblia con sus amigos de Alejandría con toda la tradición que venía de Filón después de la muerte de Filón los seguidores de Filón habrían hecho los equipos de sacerdotes para crear la Biblia con el financiamiento de Roma a través de Vespasiano y luego de Tito con la ayuda de Josefo y entonces pues recibió todos los honores y claro de la familia Flaviana ¿qué queréis más? o sea que estupendo pues entonces yo creo que este digamos esta forma de pensamiento pues unido con los de Alejandría con Filón de Alejandría ya había muerto porque murió el año 50 más o menos y en cambio Josefo pues murió a los años 90 o 100 o sea que estamos en esa época pues más o menos yo creo que es que dar el impulso porque sí que hay una serie de cosas en el Nuevo Testamento que hacen referencia a Josefo a sus escritos o sea que sí que hay algo entonces ese movimiento movimiento cristiano pues habría tomado también yo creo un impulso con lo que podríamos llamar la inteligencia la inteligencia judía que se dio cuenta de que la historia había dado un cambiazo ¿no? y estaríamos aquí el gusto que le da a Yogari entender ¿no? que después de la guerra judía los judíos al ver que no podían derrotar a Roma se partieron en dos se habían partido desde antes desde muchos años antes Filón fue el que empezó a desarrollar la filosofía para poderse unir con Roma este Josefo Flavio había tenido esta historia que vimos ayer había cambiado a ofrecerse a ayudar a los romanos les habría otorgado el oráculo de cesarión a Vespasiano para que se volviera emperador de Roma y habría comandado a todos los sabios de Alejandría hay que entender que en los tiempos alrededor del año 80 todavía existía la biblioteca de Alejandría y ellos tenían ahí todos los escritos necesarios para poder crear un nuevo libro son libros que no se hacen con imaginación y viendo una historia son libros que se crean con otros libros que se crean por diseño teniendo otros libros a la mano copiando de otros libros es la manera de que se hacían los libros en la antigüedad me gustaría volver a la figura de Jesús y preguntarte por otras visiones que se han dado sobre su posible existencia una de ellas es que puedo estar inspirado en un personaje real un filósofo que se llamó Apolonio de Tiana ¿qué opinión te merece esta versión? siempre estamos en lo mismo porque este personaje existió realmente este sí pero claro y los escritos entonces ya empezamos a ver situemos en el espacio y en el tiempo ¿de qué siglo es Apolonio de Tiana? a ver ¿de qué siglo? yo creo que es posterior pero es igual el siglo I después de Cristo sí pero entonces ya empezan bueno muy bien entonces que se cogiera alguna cosa pero lo que hay que analizar es el ADN o sea el ADN miren o sea este es muy inteligente Yogari y entiendo que no no se le no es fácil entenderle pero bueno después de varias veces se le va a poder entender él busca el ADN el gen ¿qué es el gen? por ejemplo que la serpiente te diga que no le tienes que regalar nada que no tienes que hacerle sacrificios que tienes que llevar su palabra ¿no? y que tienes que hablar bien de ella a otros el gen también es que las que te presentes frente a un ser divino y te pregunta ¿qué estás haciendo ahí? o que te diga que tienes que tener control sobre ti mismo este tipo de conceptos son los genes que anda buscando Yogari y los va encontrando en distintos lugares ¿no? cuando la serpiente le dice yo tengo unos hijos pero uno de ellos me llegó simplemente por estar orando ese es un gen muy importante ¿no? un personaje que nació por estar orando ¿no? el ADN es el que nos lleva a Osiris sí y a todos los textos estos egipcios y a ese cuento de Sedme 2 que es increíble como ese ADN o sea lo que es el genoma cristiano pues lo encontramos muy específicamente en esos cuentos populares en este caso el de Sedme 2 por lo tanto que haya algunas cosas de lo que podemos llamar los arquetipos porque aquí tendríamos que hablar de claro de Vladimir Propp ese ruso que nos ha hecho ver que todas estas narraciones fantásticas hay como mínimo unas 30 funciones iguales algunas son son falsas porque con el ánimo de querer copiarlo todo dicen que Buda nació el 25 o Mitra el 25 de diciembre por favor Jesús no ha nacido el 25 de diciembre y que bueno eso este ah ya me pasé bueno este son muchas cosas los invito a ver los videos de Yogari Puyol vamos a verlo otra vez y bueno me da la verdad un poco de tristeza que en lugar de ponerle atención y tratar de entender los hechos que nos está narrando se pongan a defender sus cosas y se vuelvan de repente expertos en lugar de escuchar las pruebas que nos muestra Yogari y la el razonamiento Yogari se tardó toda su vida estudiando los textos los textos originales están escuchando a una persona que leyó los textos originales y que hizo su tesis y que no es uno más de los que estudian estas cosas es el principal que estudia estas cosas él fundó una corriente de pensamiento que no depende de él lo han seguido otras personas en el mundo pero dice él que son como 100 investigadores que se dedican al tema en el mundo entero pero él fue el primero que pudo probar la hipótesis de que muchos textos de la biblia provienen de textos antiguos de egipto y cada vez se encuentra más y esto es algo muy importante entonces bueno todo mundo puede tener ahí se puede creer experto yo no soy un experto pero por tener la mente abierta voy aprendiendo cada vez más entonces nos vamos a ir hoy así también sin música porque pues ya nos pasamos entonces muchas muchas gracias por estar aquí una vida desperdiciada fíjate fíjate nada más el tamaño este el tamaño de barbaridad que acaba de decir este hombre este pues se va se va de aquí adiós este la barbaridad no que acaban de decir una persona que se dedica a investigar de verdad y le dices que ha perdido su tiempo investigando pues yo creo que el que ha perdido su tiempo creyendo cosas sin investigar es otro no bueno nos vemos mañana en otro mito te